Y en ese momento, ¿qué querías hacer con tu vida? No sé, era bien burro. En el colegio era un poco burro, ¿no? No, era bien burro, firme. Sí. Pero no has repetido, ¿sí? No repetí. Porque en ese colegio se paga y no repites. Felizmente. ¿Apagaste? No pagué, sino pagué para volver a dar los exámenes y ahí les aprobé, ¿no? Pero... ¿Plajeabas un montón o no? Sí. ¿Cuál era tu método de plagio? ¿Has visto esa que agarras, tu pata está al lado tuyo y hace como que... Para que tú veas. Claro. La hojita la para. Claro, claro, claro. Es que era un gran dazo todavía, ¿no? Sí. Buen amigo. Sí. Ahora yo tengo el penal. Es que mi colegio era muy... Era muy peligroso. Fumaban drogas en clase. Pero yo nunca lo hice porque no me dejé llevar. Y no me quería meter aún con las drogas. Ni hasta el momento me drogo. Aunque la gente dice que me drogo, me coqueo, huevado. No, no hago eso. No dicen de Benja, de diferentes lugares. No, no, no hago eso. Visión extrovertida. Y dicen, ah, si este extrovertido aquí en el Perú es probablemente porque está Drogas, pues, ¿no?